Había una tercera, pero luego yo regresé y entonces creo que él lloró en una rueda de prensa. A veces cuando vemos ese tipo de escenas y ya, no pasa nada. Yo le había roto el corazón, o sea, no pasó nada, nos aburrimos. O sea, la verdad es que ella sabe cómo es la cosa, sabe cómo es estar en un set. Dije, ay, qué pereza, o sea, no, o sea, les tengo que explicar cosas que para mí son muy obvias. No te imaginas la verdad oculta sobre el día que el esposo de Ariadne Díaz le puso el cuerno con Camila Sodi. La relación entre Ariadne Díaz y Marcos Ornelas ha sido presentada como una de las más sólidas y admiradas, pero, ¿qué sucede cuando se revela que lo que parece perfecto esconde un torbellino de infidelidades y traiciones? La triste realidad que pocos conocen está a punto de salir a la luz. Desde su inicio en 2015, esta pareja ha estado bajo el escrutinio público, convirtiéndose en padres de un niño hermoso llamado Diego. Pero detrás de esa fachada de felicidad, hay rumores que indican que la lealtad de Marcos podría estar en tela de juicio. Un escándalo reciente quedó al descubierto, cuando Camila Sodi dejó un comentario candente en una foto de Marcos, desatando una ola de especulaciones sobre un romance entre ellos. ¿Podría haber algo más que una simple amistad? Aunque ambos actores negaron los rumores, una fuente cercana sugiere que, de hecho, han mantenido un romance secreto que ha durado cuatro años. La chispa entre Camila y Marcos surgió en el set de la telenovela, A que no me dejas, justo cuando Camila estaba dejando atrás su matrimonio con Diego Luna. A pesar de que Marcos estaba empezando una relación con Ariadne, los dos comenzaron a verse a escondidas. La pasión prohibida fue innegable y, por un momento, Marcos consideró dejar a Ariadne. Sin embargo, la llegada del embarazo cambió el rumbo, obligando a Marcos a concentrarse en su nueva familia. Pero eso no es todo. Camila ha estado en múltiples relaciones desde entonces, con personajes como Chicharito y Diego Boneta, pero la pasión entre ella y Marcos nunca se apagó. Durante las grabaciones de Falsa Identidad, el deseo volvió a surgir y las cosas se complicaron aún más. Camila, al enterarse de que iban a actuar juntos de nuevo, intentó reavivar su romance. Marcos, sin embargo, se mantuvo firme en su compromiso con Ariadne, causando que Camila buscara consuelo en otros brazos, incluido Luis Ernesto Franco. La tensión escaló cuando Marcos se enteró del nuevo romance de Camila. Los celos comenzaron a desbordarse, y en un arrebato, buscó a Camila para exigirle que terminara su relación con Luis y que volviera a él. ¿Quién podría haber imaginado este triángulo amoroso? Desde que terminaron las grabaciones, Marcos y Camila se han visto en secreto en un departamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Su relación se ha mantenido oculta, pero los mensajes privados en Instagram no mienten. La devastación emocional de Camila es palpable, mientras intenta separarlo de Ariadne, quien, según los rumores, está completamente en shock. Pero la historia no termina aquí. Marcos y Camila volaron a España para grabar los últimos capítulos de Rubí, y los rumores sobre su química se intensificaron. Fuentes de la producción informan que la tensión era tan evidente, que Ariadne Díaz comenzó a interrumpir las grabaciones, llamando a Marcos sin parar, lo que dejó a todos perplejos. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuánto más puede soportar Ariadne? Con cada nuevo comentario provocador de Camila en las redes sociales, la polémica de este drama se aviva. Las críticas están en el aire, la situación se ha salido de control, y la reputación de Marcos está por el suelo. La tensión está en su punto máximo, y las consecuencias de estas revelaciones podrían ser devastadoras. ¿Terminará Marcos su relación con Ariadne? ¿Qué futuro le espera a Camila en medio de esta tormenta? En un mundo donde la verdad está constantemente en juego, lo único seguro es que todos queremos saber la respuesta a una pregunta clave. ¿Hasta dónde llegarán estos actores en su triángulo amoroso? Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.